¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Danganronpa. Bueno, se ha liao, se ha liao. Tenemos a Keishimaru con la cabeza reventada. Esta que se habrá desmayado al ver la sangre. Otro Justice Hammer y a estos dos. Bueno, vamos a ver. Vamos a examinar el cuerpo lo primero. Ishimaru. ¡Maldita sea! ¿Por qué tiene que pasar esto? Pues muy bien. Otro martillo. Justice Hammer, número 4. Y es incluso más grande que los otros. Lo que significa que la muerte de Ishimaru también es obra del loco. Fukawa, hija. ¿Fukawa? No. ¿Fukawa también? Relájate. Tan solo ha visto la sangre y se ha desmayado. ¿Por ver sangre? Ah, es verdad. La personalidad no genocida de Fukawa no soporta la sangre. Hemos intentado despertarla, pero sin resultados. Déjala estar. Como ha dicho, lo mejor será que la deje tranquila. ¿Por qué este es el Justice Hammer, número 4? ¿Qué quieres decir? Primero Celes fue atacada con el Hammer, número 1. Después Yamada fue agredido con el Hammer, número 2. Este martillo es el Hammer, número 4. ¿Por qué no es el Justice Hammer, número 3? ¡Ah, sí! ¿Qué pasa? Bueno, sí. Sobre el Hammer, número 3. ¿Es que sabes algo? La verdad es que Ishimaru no es el único que ha sido asesinado. Han matado a Yamada también. ¿Qué? ¿Yamada también ha sido asesinado? ¿Es eso cierto? Sí. Y entonces viniste aquí a buscarnos. En ese caso, será mejor que vayamos a echar un vistazo. Por supuesto. ¡Vayamos! Ogami, Togami y yo abandonamos el aula de física de inmediato. Por un instante... Pero un instante después. ¡Oh, cielos! Celes, no estabas esperando en... Hay un problema. Ya lo he oído. ¿Yamada ha sido asesinado? Ese ya no es el único problema. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No está. ¿Que no está? El cadáver de Yamada. Ha desaparecido. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿El cadáver desaparecido? Imposible. ¿Hablas en serio? ¿Pero qué está pasando? ¡Rápido! ¡A la enfermería! Bajé las escaleras corriendo, prácticamente tropezándome con mis propios pies. Y aguja de ante, entré en la enfermería. No podía creer lo que veía en mis ojos. El cadáver de Yamada, que había estado allí hace solo unos minutos, había... ¿Desaparecido? Celes y yo fuimos un momento al baño. Solo estuvimos fuera como un minuto. Y luego, ¿cuándo volvimos? Lo más probable es que sea obra del culpable. Se ha llevado el cuerpo. Es como si... Estuviera jugando a un juego. Le encanta vernos correr de arriba a abajo, confusos y asustados. A este paso, vamos a morir todos. Vamos a morir, como les ha pasado a ellos. Increíble. Es increíble. Que el cadáver desaparezca sin más. ¿Por qué? Además de dos asesinatos consecutivos, uno de los cadáveres ha desaparecido. Es algo antinatural, digáis lo que digáis. Espera un segundo. ¿Qué quieres decir con... Dos asesinatos consecutivos? Ishimaru también ha sido asesinado. En el almacén del aula de física, en el tercer piso. ¡No! ¿Ishimaru también? ¿No? Eso es... ¡Cálmate, Asahina! A este paso, de verdad vamos a morir. El asesino nos matará a todos. En ese caso, Fukawa es la primera de su lista. ¿Eh? Lo había olvidado. Sigue inconsciente en el almacén del aula de física. ¿La habéis abandonado en la escena del crimen? ¿Qué otra elección teníamos? Estaba inconsciente y no se iba a despertar. ¿Inconsciente? ¿Tú te diste cuenta, Togami? ¿Pero por qué? ¿No crees que lo agradecería si esa molestia fuese aniquilada? ¡Canalla! Oh, por favor. Vosotros os habéis olvidado de ella. No tenéis derecho a culparme. Ahora no es momento de pelearse. Démonos prisa y volvamos allí. No. No quiero que muera nadie más. Togami, si algo le ocurre a Fukawa, te haré asumir la responsabilidad. Salimos de la enfermería y otra vez subimos las escaleras hasta el tercer piso. Volvimos al almacén tan rápido como nos permitían nuestros pies. Y allí nos encontramos. ¡Fukawa! Menos mal. Está bien. Pero después caí en la cuenta. De algo distinto. De la habitación. No está. El cadáver de Ishimaru que debería estar aquí. Había desaparecido. O sea, ¿de verdad? ¿Esto es alguna clase de sueño? No es un sueño. Porque no me cabe duda de que vi la forma final de Ishimaru. ¿Qué es esto? ¿El cuerpo de Ishimaru también ha desaparecido? Deja de decir desaparecido. Esto sin duda alguna lo está haciendo el culpable. Está escondiendo los cuerpos. Pero, ¿qué motivo hay para esconder los cuerpos? No me preguntes. En todo caso, hay alguien disfrazado de ese loco cometiendo crimen tras crimen. Tenemos que cogerle rápido. O de verdad moriremos todos. Una preocupación innecesaria. ¿Qué? Usa tu cabeza. ¿Quién es capaz de cometer ambos asesinatos? Y además esconder los cadáveres. Eh, bueno. Cuando Yamada gritó antes de morir, todos estábamos juntos en el tercer piso. Después de eso, nos dividimos en dos grupos. Y ahora es lo mismo con el cadáver de Ishimaru. Todos los presentes estábamos juntos en la enfermería. En otras palabras, solo los dos que no están aquí, Hagakure y Kirigiri, han podido llevar todo esto a cabo. Espera un momento. Kirigiri tiene una coartada para cuando Celes y Yamada fueron atacados primero. Estaba con nosotros en la cafetería. Su coartada es sólida. Siempre estás de su lado, ¿verdad? No me digas que sois un par de tortolitos. Eso no era lo que... Como si me importara. Acepto que Kirigiri tiene una coartada. ¿Eh? En ese caso, la única posibilidad que queda para la identidad del loco es Hagakure. Al margen de eso, nadie más va a ser asesinado. Está escrito de manera concisa en las reglas escolares. Es verdad. En las reglas pone que un único villano podrá matar a un máximo de dos personas. Mientras la regla sigue efectiva, no habrá un tercer asesinato. Y se rompe la regla. Carne picada, salchicha, hamburguesa, cortado en pequeños trocitos y triturado. ¿Lo sabíais? Para el pescado no se dice carne picada, sino surimi. Bueno, ahí lo tienes. Dado que el culpable ha cometido dos asesinatos, no hay posibilidad de que haya otro. Togami, ¿sabías en todo momento que Fukawa no corría peligro de ser asesinada? Lo que sí es que es cierto, es lo que dije de que estaría mejor con su muerte. En todo caso, ahora podemos buscar los dos cadáveres escondidos. Los dos cadáveres escondidos. Dos personas han muerto, y después han escondido sus cuerpos. El único sin coartada, y el único que ha podido hacerlo. Es Hagakure. Pero, ¿seguro que Hagakure es el culpable? Y después está Kirigiri. ¿A dónde se habrá ido si no está involucrada en el incidente? ¿Qué pasa, Naegi? ¿Qué? Ah, no es nada. Como sea, primero necesitamos encontrar los cuerpos. Si no hacemos eso, estamos en un punto muerto. Entonces, dividámonos y comencemos la búsqueda. Pero... No hay nada que temer, querida. Nadie más va a ser asesinado. ¿Dónde? ¡Quiero creerlo! Si te sientes incómoda yendo sola, me quedaré a tu lado, Asahina. Vale. Gracias. No hay por qué darlas. Bien, entonces poneos a buscar. Si encontráis los cuerpos, llamadme de inmediato. Togami salió del almacén y todo el mundo siguió su ejemplo. Al empezar la búsqueda de los dos cadáveres desaparecidos. Vale. Tío, vete tú a saber dónde cuernos está esto. A ver, vamos a ir investigando, vamos. Tampoco hay mucha... Mucha cosa. Ahí hay unas escaleras. Vamos a irnos al aula de arte mismo, que es lo más cercano. Y vamos a investigar todo, porque es que no... Aquí están Ogami y Asahina. A ver, vamos al almacén del aula de arte. ¿Eh? Parece que está cerrado. Es muy raro. Esto estaba abierto el otro día, ¿no? Ahora mismo debemos encontrar los cuerpos. Podremos hablar más tarde. Pero está cerrado, ¿por qué? Es muy raro, ¿eh? Bueno, vamos a salir. Vamos a la sala recreativa. A ver... Pero, ¿por qué está cerrado eso? Es que me raya muchísimo. Aquí no hay nada. Más que el Justice Hammer este, llévatelo. Celes. Fue atacada con este Justice Hammer número uno. De todas formas, ¿qué pasa con el Justice Hammer número uno? No estará en la taquilla, yo qué sé. Hay una taquilla. No parece que haya nada importante dentro, así que no necesito abrirla. Puede haber un cadáver, yo qué sé. ¿Dónde están los cuerpos? Vamos a las aulas. Vamos a las aulas. Tercero B. Nada nuevo. La verdad es que no tengo ni idea de dónde tengo... ¿Qué haces ahí parado como un idiota? Al aula de arte, ahora. ¿Eh? Así que... Sí, los he encontrado. Los cadáveres de Yamada Ishimaru estaban escondidos en el aula de arte. Asahina y Ogami ya lo saben. Iremos nosotros delante. Así que los cuerpos... ¿Estaban en el aula de arte? Vale, vale. Ya me parecía a mí que era raro que estuviera cerrada esa puerta. Que nunca ha estado cerrada, si no recuerdo mal. Pero bueno. Venga, nos vemos al aula de arte. Los dos cadáveres están aquí. A ver, ¿qué me cuentas? Eh, Ogami. Bien. ¿Dónde están escondidos los dos cuerpos? Pues supongo que aquí. Justo delante está el almacén del aula de arte. Gire el pomo. Parece que está abierto. En ese caso, solo hay una cosa que podría hacer aquí. Abrí la puerta. Y entré. Y allí los vi. Los dos cadáveres que habían desaparecido. El sofocante dor de la sangre que impregnaba la habitación. Gritaba desde el techo. Esta es la innegable verdad. Y por segunda vez en ese día, oímos aquel ominoso anuncio. Y con eso dicho. Todo el mundo recibe su propia copia de la ficha Monokuma 3 Iba a darosla cuando encontrasteis el cuerpo antes Pero me pareció ver otra oleada llegando Y he dado el del clavo del ataúd Cállate y entréganoslo Vale, bien, investigad duro y a lo grande Para que estéis preparados y listos para el juicio escolar Hasta luego, cocodrilo Ya hemos encontrado los cuerpos Lo único que nos queda es encontrar al culpable Espera un segundo ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Están muertos Ambos, los dos muertos No van a volver Eres horrible Eres una persona horrible Asagina se derrumbó Las lágrimas rodaban por sus mejillas Sujetó la cabeza inmóvil de Yamada Y la acunó en sus brazos Una lágrima cayó del ojo de Asagina Y aterrizó en la mejilla de Yamada Si esto fuera un cuento de hadas Esta sería la parte donde Yamada abriría los ojos De cualquier forma Esto no es un cuento de hadas Esto no es un cuento No es un cuento de hadas ¿Están muertos? Están muertos ¿Dónde? 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 ¿Están muertos? ¿Dónde? 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 Parece que se le ha frito la memoria. Está acabado. La luz se expande. Parece que es como un rayon. ¿Yamada? ¿Quién se fue a quem? ¿Quién te fue a quem? ¿Quién es quien? 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 Las lágrimas de Asahina siguieron cayendo en una corriente continua. En su mejilla, su frente, sus labios. Pero no hubo un segundo milagro. Solo una afirmación a nuestra fría realidad. Esto no es una vieja historia de amor. Ni todas las lágrimas del mundo podrían revivir a un pez de colores. Eres un ser cruel, insensible, pueril y con sangre fría. Rezo para que al menos tus pulmones funcionen. Francamente, me ha cabreado. ¿Cómo demonios tiene el derecho de volver de la muerte solo para decir algo como eso? Gracias a él, todo este maldito juego se ha arruinado. Ha dicho Aka y Yasuhiro, ¿verdad? Hagakure. Yasuhiro Hagakure. No puede haberse referido a nadie más. Bueno, eso prácticamente lo resuelve. Atacó a Celes y Yamada. Y después mató a Ishimaru y Yamada. Además de eso, escondió sus cuerpos. Todo mientras llevaba un extraño disfraz y portaba esos Justice Hammers. ¿Y todo el tiempo fue... Hagakure? Imperdonable. Nunca le voy a perdonar lo que ha hecho. ¡Por matar a dos de mis amigos! En cualquier caso, supongo que es hora de empezar este juego de vida o muerte, de quien es quien. Parece que esta ronda será una barrida limpia. Demasiado para un juego de vida o muerte. Sí, lo es en realidad. Ha empezado. Ha empezado. Otra vez. Los engranajes están girando y no se pueden detener. Lo sé. Sé muy bien lo que tengo que hacer. Por mi vida y por la de todos los demás. Sé lo que tengo que hacer. Bueno, comienza la investigación. Ante todo, debería leer la ficha Monokuma y refrescarme la memoria. Víctimas, Hifumi y Yamada, Kiyotaka y Shimaru. Ambos murieron a causa de un golpe contundente en la cabeza. Ambos fueron asesinados con armas similares. ¿Eso es todo? Nyo-dana. Es bastante peculiar. Hay bastante poca información comparado con sucesos anteriores. Eso apenas supone un problema. Después de todo, el incidente ha ocurrido ante nuestros propios ojos. Es natural que nosotros tengamos más información que la ficha Monokuma. Supongo que en eso tiene razón, pero... Hay otro asunto también. La persona que aún no se ha mostrado a sí misma. ¿Te refieres a Kirigiri? A pesar de que tiene una coartada para cuando Yamada y Zenes fueron atacados. ¿No es posible que esté actuando como cómplice del culpable? ¿Cómplice? ¿Cómplice? ¿Qué quieres tú? No hace falta ser malicioso. Hice todo el camino hasta aquí solo para responder vuestras preguntas. ¿Preguntas? Estabais hablando sobre un cómplice, ¿verdad? Estoy seguro de que ya había explicado esto. Ah, sí. Fue durante el primer juicio escolar. ¿Preguntas? 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 No puedo decirte tanto. Si lo hiciese, estaría reprimiendo vuestra imaginación. Solamente quiero que no olvidéis que no importa cuánto ayude alguien en un asesinato. Solo puede haber un villano. Un cómplice no va a ganar nada. En otras palabras, ¿debemos identificar al villano que cometió los asesinatos, como siempre? A propósito del tema, aprovecharé esta oportunidad para dejar todo esto perfectamente claro. Para este juicio escolar, vosotros solo necesitaréis identificar al único verdadero villano que diseñó y llevó a cabo el plan de asesinato. ¿El único verdadero villano? Bueno, creo que ya os he explicado suficiente. Desde aquí solo sois vosotros y el villano dandoos cabezazos. ¡Que gane el mejor oso! Hay un único villano. Un cómplice no tiene nada que ganar, lo que significa... Que Kirigiri está involucrada no es una posibilidad. Es probable. Me alegro de eso, pero... ¿dónde se habrá metido? Si no estaba involucrada en los asesinatos, entonces no importa. Debemos centrarnos en nuestra investigación. ¿Investigación? Ah, sí. Aunque ya sepamos que Hagakure los mató. Supongo que una investigación rápida no nos hará daño. ¿No deberíamos pensar que un maníaco homicida podría también ser sospechoso? Solo lo dejó caer. ¿Lo dices... por la genocida show? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te he hecho yo a ti? ¿Cuándo te...? Estabas cuando me he despertado, así que he estado buscándote por todas partes, mi príncipe. ¡Como sea tú, pequeña mis pechos Godzilla! ¿Pechos Godzilla? ¿Por qué soy sospechosa? Eres una maníaca homicida. ¿Necesito algo más? ¿Es eso lo que hace falta para ser habitual en la lista de sospechosos? Pero tengo una coartada. Tiene razón. Tiene una coartada. Estaba con el resto de nosotros cuando Yamada gritó. Sin añadir que cuando los cadáveres fueron robados, ella aún seguía inconsciente en el laboratorio de física. Cuando os informé del cadáver de Ishimaru, no podría haber transportado el de Yamada desde la enfermería. Puede que no lo parezca, pero pongo un porrón de cuidado en mis obras. Ya conocéis mi rollo. He sido desnudada para todos vosotros, así que matar está fuera de mis posibilidades. ¡Eso no es algo de lo que estar orgullosa! En cualquier caso, ¿no deberíamos vigilar la escena? Me preocupa que se vuelvan a llevar los cuerpos. Asahina y yo nos encargaremos de ello. ¿Te parece bien, Asahina? Sí. No voy a ser de mucha ayuda con la investigación de todas formas. Entonces eso es todo y podremos comenzar de una vez. Algo en este caso me resulta extraño. Todos tienen coartada, lo que significa que el número de posibles sospechosos es limitado. Por otra parte, tal vez esté pensando demasiado las cosas, pero algo me dice que esto no es tan simple. Bueno chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí y el próximo día pues hacemos la investigación de los asesinatos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Solver el misterio de la supuesta momia viviente. Aquel sería el comienzo de una aventura épica que nos llevaría de viaje por el mundo. Y sería la última aventura que compartiría con el profesor Leito.